Lo más importante es, en el fondo, ayudar a la paciente motivándola a consultar a los centros especializados. Normalmente lo que sucede es que las familias se dan cuenta en forma tardía de los síntomas del trastorno alimentario y eso tiende a cronificar la enfermedad y hacer más difícil el tratamiento. Si la familia tiene una sospecha de que existe un trastorno alimentario, lo ideal es que consulten la forma más precoz posible porque eso mejora el pronóstico de tratamiento.